Hola queridos estudiantes del MOOC, hoy vengo a hablarles de algo muy divertido, la construcción narrativa. Síganme. Para aprender a construir historias, solo tenemos que seguir ocho pasos que se inventó uno de los animadores y creadores de la serie de televisión Rick y Morty. Él es Dan Harmon. La construcción narrativa es algo muy divertido, pero siempre pueden aparecer problemas grandes, como el archienemigo de un escritor, la hoja en blanco. Es miedosísima. Para que no les pase eso, deben hacer lo que hace Dan Harmon. Les voy a mostrar cuál es su metodología. Los ocho pasos de Dan Harmon están basados en los doce pasos del viaje del héroe, según Joseph Campbell. Si quieren saber más, busquen Monomito, viaje del héroe o Joseph Campbell en Google. Los ocho pasos de Dan Harmon son, uno, el personaje entra en una zona de confort. Dos, el personaje quiere algo. Tres, entra en una situación no familiar. Cuatro, se adapta a dicha situación. Cinco, obtiene lo que buscaba. Seis, paga un alto precio por ello. Siete, regresa a su situación familiar. Ocho, ya ha cambiado. En el paso número uno, cuando el personaje entra en una zona de confort, o se encuentra ya en esa zona de confort, simplemente lo único que tienes que hacer es pensar cuál sería la zona en la que tu personaje se sentiría más cómodo. A veces no es una zona física, a veces es una zona metafórica, como descansando con los pies para arriba, o mirando las estrellas, o simplemente acostado en su cuarto. Es simplemente un lugar o un estado en el que tu personaje se encuentra cómodo. Luego, en la parte dos, cuando quiere algo, introduces una necesidad o una motivación del personaje. De esa manera, mueve la historia hacia adelante, haciendo que el personaje busque algo. En el paso número tres, entra en una situación no familiar. Es decir, se mete en un problema. Oye, o se adentra en un laberinto, o se embarca en una búsqueda fantástica, llena de dragones y fantasmas y cosas por el estilo. Bueno, después de todos esos problemas, se adapta. Es decir, aprende a moverse en esa situación, de tal manera que puede sortear todos los problemas que esa situación pueda mandarle o enviarle. Luego, obtiene lo que buscaba. Ese es el paso cinco. Pero, precisamente, por obtener lo que buscaba, llega el paso seis. Tiene que pagar un alto precio por ello. Bueno, no tiene que ser muy grande. El alto precio depende de la historia. Con historias pequeñas, los precios son pequeños. Como, por ejemplo, caerse, desbaratarse, derretirse, o algo así. Para las historias grandes, pueden ser cosas muy complejas. Como, por ejemplo, que con un chasquido, destruyen a la mitad de las personas de la población de la Tierra. ¡No! Y luego regresa a su situación familiar. Pero cuando regresa a su situación familiar, ya ha cambiado. Es una persona diferente, ¿eh? Es un personaje distinto. Ya sabe lo que le ha pasado y puede aprender de su experiencia. Dan Harmon dice que para televisión hay que tener cuidado. Porque la televisión no cambia a los personajes hasta el último capítulo de la última temporada, el capítulo final, o el que llamamos la finale. Sino que se da la ilusión de cambio. Es decir, se cree que ha cambiado, pero realmente no. Si ustedes miran cualquier capítulo de Rick y Morty, se dan cuenta que al final creemos que Rick o Morty han cambiado, pero al principio del siguiente capítulo están exactamente en el mismo punto. Realmente no han cambiado. ¡Gracias!